Hoy en nuestra sección de salud, Kena Uribe nos va a platicar de una rama de la medicina que ayuda a los médicos a decidir el tratamiento de acuerdo con el ADN de sus pacientes. Querida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Así es, es la farmacogenómica, hasta el nombrecito. Vean nada más, ¿ahora qué se puede hacer? Esto viene de investigaciones de otros continentes, pero ahora podemos decidir cómo cómo podemos tratarnos, qué tratamientos, qué enfermedades podemos tener, y esto gracias a nuestro ADN. Digamos, digamos tu bebé, ¿no? Santi, que está recién nacido, le hacen este estudio, van a decir, a ver, Lili, tu bebé va a poder ser propenso a tales enfermedades, tu bebé puede, le puede dañar cierto medicamento, entonces, es un tratamiento, pues, yo creo que muy futurista, pero que nos puede ayudar muchísimo a prevenir, pues, todas las enfermedades que ya conocemos, como es, a lo mejor, la diabetes, y demás. Vamos a ver de qué se trata. De acuerdo a un estudio de drug-related mortality, simplemente en Estados Unidos, al año, dos millones de personas son hospitalizadas por reacciones adversas a medicamentos. Actualmente, la ciencia ha avanzado tanto, que una persona puede ser medicada basándose en su ADN. Esto, gracias a la farmacogenómica. La farmacogenómica es una rama de la medicina genómica que ayuda a establecer los medicamentos ideales, la dosis ideal para el paciente ideal. Con esto, evitar reacciones adversas o efectos adversos indeseables producidos por el propio medicamento. Se basa en una prueba de ADN en donde se puede prevenir enfermedades degenerativas e incluso un cáncer. Al ser analizados, los genes se pueden conocer cómo reaccionar el cuerpo de un paciente a los medicamentos, incluso desde que se nace. El 90% de la tasa o de cómo yo voy a asimilar un medicamento tiene que ver con la genética, tiene que ver cómo lo absorbo, cómo lo elimino, cómo lo proceso. Uno de cada tres pequeñitos que son medicados puede presentar reacciones adversas importantes. Los mexicanos tenemos una particularidad. Se nos conoce por manejar una polifarmacia y automedicarnos ante cualquier síntoma de enfermedad. Que mínimo tomamos tres medicamentos al día para diferentes circunstancias. Es por ello que el autoconsumo de medicamentos ha desarrollado diversas enfermedades crónicas. De acuerdo al estudio La Automedicación en México 2019, el 86% de las personas se automedican. ¿Qué sucede cuando no tomamos las dosis correctas? 86% disfraza los síntomas de enfermedades más graves. El 59% genera resistencia a los medicamentos. El 53% genera efectos secundarios dañinos y el 31% intoxicación. Y aunque este tipo de estudios apenas están llegando a México, los especialistas en genética aseguran que podrían prevenir la mayoría de las enfermedades que sufren los mexicanos, como diabetes e hipertensión, ya que se analizaría desde su ADE. Hoy podemos entrar dentro del paciente, trabajar dentro y saber la información y de tal manera de tener información. Para Telediario Ken Auribe, Ciudad de México. Y bueno, ¿qué hacemos los mexicanos? Siempre nos automedicamos. Siempre decimos, ay, me duele la cabeza, voy a tomar esto, voy a tomar tal, la aspirina. Ya ha habido muchas investigaciones en donde sale a la luz de que tomar cierto medicamento por mucho tiempo, pues también nos afecta. Entonces, gracias a estos estudios, nosotros vamos a poder saber qué tomar y qué no tomar. Todavía no está, pues, a un nivel federal de salud pública, pero pues sería importante que a lo mejor, pues, pudieran hacer estas alianzas y que pudiéramos ya conocer desde recién nacidos qué nos puede servir y qué no. Sin duda, está increíble, porque luego te tapas la medicina y así como que medio te hace daño, medio bien y ya más preciso estaría increíble. Claro. Pueden prevenir muchísimas enfermedades también y pues, qué más que saber a través de nuestro ADN, que dicen que sabemos todo por medio de él. Perfecto, gracias Kena Uribe. Nos vemos la siguiente semana.